qué onda cómo están baby latina y baby latino o los que sean nuevos por aquí yo soy cami y les doy las gracias porque ya somos 20 mil y para el día de hoy lo que vamos a hacer son unos deliciosos e irresistibles bolis de toblerón este chocolate a todo mundo le gusta así que es una idea perfecta para hacer unos bolis diferentes y los ingredientes que vamos a utilizar son sencillos únicamente 4 necesitaremos dos barritas de toblerón es un chocolate que tiene miel y tiene trocitos de almendra que lo convierte en un chocolate casi perfecto vamos a utilizar un litro de leche leche condensada te recomiendo que no utilices toda la lata ya que pues el chocolate ya es dulce sino que utiliza tres partes y cuatro cucharadas de leche en polvo la leche en polvo generalmente es indispensable en los bolis de leche para que nuestro producto no se cristalice ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trocear nuestro chocolate en un recipiente y este lo vamos a llevar ya sea que lo hagamos a baño maría o en mi caso que lo voy a hacer en intervalos de 20 segundos en el microondas que lo que buscamos que se derrita nuestro chocolate yo estoy utilizando toblerón porque me encanta pero igual si tú vas a utilizar carlos quinto vas a utilizar carbury no sé cualquier cantidad de marcas que hay de chocolates la manera de hacerla es esta esta es la manera correcta de hacer un bolis de chocolate de este tipo porque porque si tú lo haces en la licuadora el chocolate cuando lo embolsas suele irse hacia la parte de abajo cierto si tú lo haces de esta manera tu bolis va a tener el mismo sabor de principio a fin ya que toda la leche va a quedar súper chocolatada ok ahora nos vamos al microondas por 20 segundos y así es como nos queda nuestro chocolatito esos pequeños granitos que se ven son los trocitos de la almendra lo cual hace que también tenga un sabor espectacular porque tenemos diferentes texturas en un mismo bolis ahora llevaremos la leche a fuego ojo la leche no tiene que hervir simplemente lo que buscamos es que el chocolate se integre si la vamos a poner a fuego bajo sin dejar de mover hasta que el chocolate esté integrado con la leche y la leche quede completamente chocolatada si es lo que buscamos así que hay que a mí generalmente me gusta hacer bolis diferentes este es un negocio que bien tiene como unos dos años más o menos que se puso como de moda no sé si en todos los países pero al menos en méxico y en brasil entonces que es lo que busco yo pues bueno hacer bolis diferentes sí que si por ejemplo el de tu vecino está vendiendo el pay de limón pues tú mete un sabor diferente un sabor variado así que aquí en este canal vas a encontrar sabores completamente diferentes espero que te gusten y por ahí le eches un vistazo ahora vamos a agregarle la leche en polvo vale igual le vamos a estar bate y bate miren qué bonita se ve ya la leche y por último vamos a agregar la leche condensada y chéquense cómo desde aquí incluso la leche ya se ve como cremosita si tú sigues estos pasos tus bolis te van a quedar suaves te van a quedar deliciosos y te van a quedar con una consistencia súper agradable por favor hazme saber a través de los comentarios qué bolis te gustaría que hiciéramos en el canal también como recomendación por aquí en la y te voy a dejar cómo hacer tus propias etiquetas por si tú quieres personalizar tu negocio de los bolis gourmet y quieres hacer tus propias etiquetas por aquí le puedes pinchar en la y y te mandará al vídeo que te deja que te dirá cómo hacer las etiquetas y bueno miren por último una vez que ya los vaciamos en nuestras bolsitas te recomiendo que los llenes con 210 mililitros el precio sugerido que yo te puedo dar depende de cada país y de cada ciudad es diferente yo te recomendaría al doble de tu inversión ok pero como te dije pues eso ya depende de dónde vives los costos que tuviste etc y bueno miren ahora lo que yo voy a hacer es que les voy a partir un bolis para que vean cómo quedan por dentro para que vean que quedan súper suavecitos y súper deliciosos y ya se checaron que el bolis está completamente chocolatado o sea que está completamente del mismo color de principio a fin y eso es porque hicimos esta mecánica bueno una vez que hayamos terminado espero que este vídeo te sea útil por favor no olvides suscribirte a este canal y de preferencia compra bolsas que sean amigables con el medio ambiente nos vemos muy pronto bye bye